¡Suscríbete! ¡Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan! 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 Creo que necesitamos otra vez enlazar el más allá con... Ah, mira, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien, qué bueno. Qué buena reseña te acabas de aventar de la película de la semana. Muy bien. Todo sea su cita con el terror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen problemas técnicos. Bienvenidos, como siempre, a Cinema Macabre. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por conectarte desde allá. Nosotros estamos en vivo, en vivo desde la cabina de Guanatos FM, aquí en la Colonia Moderna. Y, pues bueno, quiero comentarles antes de que suceda otra cosa, que Umbra tiene para toda la hermandad Macabre un súper descuento en su plan anual. 66.6% de descuento en su plan anual de Umbra. ¿Qué es lo que tiene que hacer la hermandad Macabre para llevarse estos 666% de descuento? Solamente ingresar a la liga que está aquí abajo, htttps dos puntos diagonal diagonal mórbido punto tv y con eso ya se acredita el 66.6% de descuento en su plan anual. Umbra, la verdadera y única plataforma dedicada al terror y al horror. Ya hemos hablado aquí de muchas películas de Umbra. su catálogo es muy extenso cada vez se actualizan los estrenos y hoy por supuesto vamos a hablar de una película que vimos en Umbra. Entonces hermandad Macabre htttps dos puntos diagonal diagonal mórbido punto tv 66.6% de descuento en su plan anual. Y hablando de plataformas creo que también muy importante mencionar que somos multiplataforma nos pueden ver aquí en vivo desde la señal de Guanatos FM también estamos en la señal de Facebook ¿no? en el Facebook Live en la página de Cinema Macabre y también en la página hermana de los amos del multiverso y ¿dónde más estamos mi search? Vamos a estar ya también en nuestro canal de YouTube de Cinema Macabre estamos en Radio por Internet en TuneIn en iHeartRadio y al día siguiente de esta transmisión en vivo en Spotify entonces ahora sí no hay pretexto para que nos vean o nos escuchen y pues ¿qué vamos a tener del tema de hoy? mi search y tenemos invitado tenemos una vez más esta mesa espiritista se engalana con la presencia de nuestro amigo ya de bastante tiempo Luis Abadie y como este es un programa ya entrando a las festividades decembrinas lo llamamos acudió a nuestra o llamado para hablar de fiestas paganas y sin y sin el mago de Oz muy bien y pues nada más recordarle a nuestra querida comunidad hermandad macabre que si quieren platicar con nosotros acerca del tema el número es el 33 17 28 0 1 13 33 17 28 0 1 13 por si nos quieren dejar sus comentarios si quieren hacerle preguntas a nuestro invitado pues aquí estamos muy bien y él se va a encargar de contestarlas muy bien algún día muy bien este muy bien ahorita que se una con nosotros nuestro MC Chich pero mientras vamos a dar paso a pues los temas los capítulos en este caso el primer tema que siempre tenemos es las recomendaciones o anti recomendaciones depende de de si nos gustó o no o es una película para trapear entonces que empiece el invitado que les parece va que así a quemarropa que que nos puedes recomendar de alguna serie alguna película inclusive puede ser tema navideño siempre me agarran por sorpresa con esto bueno pues tal vez no voy a ser navideño pero me quedo con lo invernal ok eso está bien acabo de volver a ver una que había visto hace años no es la mejor película del mundo pero tiene momentos que me gustan mucho ok la de Wendigo ok este esto es una entidad no este del bosque no así es ok en la película Wendigo que se titula así si la han visto pues ya sabrán que la figura del Wendigo aquí es un símbolo de la culpa que tiene el personaje la leyenda dice que el Wendigo tiene es una criatura en la que que habita en los bosques en los bosques del norte de Canadá ok de las tres tradiciones de los pueblos nativos americanos o pueblos originarios como se va a decir esta semana que siempre cambia la terminología y que se dice que su voz se escucha en el viento que a veces le llama a uno imitando las voces de gente que conocemos para hacer que nos perdamos y una vez que nos perdemos entonces se lleva a la gente volando y la devora ok se dice que si alguien es tocado por el Wendigo se va a convertir en antropófago ok o que es invocado cuando alguien come carne humana porque comer carne humana cuando uno está en los bosques del norte entonces aquel que lo hace se convierte en un Wendigo pero en esta película el significado es más metafórico a pesar de que si hay una figura muy particular que vemos en ella ahí aparece como un esqueleto con la cabeza de un ciervo con las astas curiosamente actualmente pueden encontrar en internet docenas y docenas de imágenes del Wendigo representado con astas de venado todo eso no es la figura del Wendigo original nació de esa película sucede que el director de la película no se molestó en averiguar de qué aspecto tenía folclóricamente el Wendigo buscó algo que se freguía el estético y ya y yo diría que acertó porque se ve bastante macabro ok pero también acabó transformando el mito tenía entendido que era como el pie grande de Canadá o no hay algo en común porque originalmente es un ser bestial no hay una descripción clara como tal si se ha escrito como que a veces que está cubierto de pelo pero son casos aislados que alguien vio algo así y bien podría si lo vemos en ese contexto bien podría ser vio una pelea grande no al Wendigo que obviamente hablando en términos mitológicos es muy relativo pero hay que recordar que estamos hablando de las tradiciones del folclor de los pueblos antiguos en el que no hablan ellos de un astroflopithecus o un neandertal que sobreviva el mito mismo de pie grande o de sasquatch no habla de un hombre simiesco ni de una criatura antropomórfica habla de un espíritu del bosque ok es algo muy distinto es más cercano a lo que conocemos como los seres féricos del pueblo de las hadas incluso hay gente que hay un sujeto que ha estado siguiendo en internet desde hace unos años que se me hace muy interesante que ha estado buscando tener evidencia del sasquatch y ha estado grabando voces los aullidos y gruñidos del sasquatch ha encontrado huellas se ha comunicado con él al parecer constantemente a través de años le deja fragmentos de islamas ordenadas encima del techo de su carro escucha las voces desde su casa y lo graba y hay docenas de grabaciones que ha sacado claro no hay demostración de que sean verídicos pero se ve o ve o sí lo que más interesante se me hace es que él plantea que se trata de una criatura inteligente que intenta comunicarse y sabe que se está comunicando con él de algún modo y busca entregar un lenguaje común porque lo considera como este sujeto piensa que se trata de un ser de otra dimensión a fin de cuentas es una terminología moderna para eso para un ser férico un ser espiritual un ser de la naturaleza el huéndigo sería algo similar sería un espíritu de los bosques pero un espíritu más salvaje el espíritu de las criaturas que pierden el control de la criatura que se alimenta de su propia especie sea humano o no eso es contra la naturaleza el huéndigo es un espíritu que va contra la naturaleza a pesar de que nace de la naturaleza misma pero nace de la locura que esta causa ¿y por qué invernal? ¿porque aparece solamente en invierno? ¿o porque en Canadá todos los meses son invierno? tal vez por eso porque allá el frío es mucho más constante mucho más extenso y a fin de cuentas aparecen las noches de mayor frío las historias dicen que cuando hay personas que quedan atrapadas aisladas por el hielo por la nieve obviamente los temporadas más frías es cuando es más probable que alguien quede atrapado en invierno y es cuando no tienen más remedio porque no tienen alimento y a veces se cruzan a la antropofagia y eso cuando nace un hueldo tenemos la historia de este avión uruguayo me parece que cayó en las cordilleras y pues no había otra más que eso y pues yo tal vez no puedo pues más que felicitarlos porque pues con eso sobrevivieron y sobrevivieron varios muy bien no nos acompaña Melisa pero sí hizo la tarea la cual nos pasó en el chat entonces este ella vio fenómenas ella vio fenómenas tiene lugar la trama tiene lugar en los años noventas sigue a Sagrario Paz Gloria y el Padre Girón un equipo de investigación de fenómenos paranormales conocido como el grupo Epta aunque en estos momentos el grupo no está pasando por su mejor momento sus integrantes aceptan investigar un a un anticuario en el que están teniendo lugar sucesos inexplicables sin embargo lo que parecía un caso del montón como cualquier o como cualquiera de las otras situaciones que han estado que han resuelto en realidad se convierte en la investigación más difícil de sus vidas en el que tendrán que depender los unos de los otros para poder resolverlo Epta ¿no hay imagen? ah si hay imagen mira que bonito a ver a ver ahí va la imagen mira la voy a ¿en dónde está? la voy a proyectar desde mi psique muy bien ya se la pasé a la a la producción y Epta es un grupo que existió en España entonces se encuentra ¿en dónde? por supuesto que en la N Red y si no recuerdo mal hay una escena en la película donde podemos ver a las integrantes del grupo verdadero ok en una escena de fondo del final ok entonces tiene cameo tiene su cameo ok mira aquí están las fenómenas y gracias Melissa por hacer la tarea así como la escuela no fui maestra pero ahí les mando el ahí les mando la tarea de investigación así es muy bien pues ¿quién quiere seguir yo? o usted mi estimado Serge pues si quieres de una vez porque ando muy encantado con esta película esta película por supuesto la vi en Umbra y esta película tiene varios nombres obvio pues puede ser terror en en español se llama navidad maldita hay colegio christmas evil y esta película es un slasher de 1980 dirigida por louis jackson y protagonizada por brandon magart ¿de qué va esta película? primeramente esta película y el guión puede ser prácticamente un gran homenaje a stephen king la la hechura de la película podría evocarnos a grandes directores del cine como carpenter como Wes Anderson porque está magníficamente diseñado los personajes todo lo que sucede está siempre siempre avanza la 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 trama y todo empieza en una noche de navidad donde dos niños que por obvias razones en la trama parece ser que se portaron mal en el año Santa Claus no les va a traer nada en la noche de navidad por lo que se infiere que el papá pues para poderles dar algún regalo a sus hijos pues se disfraza de Santa Claus verdad hace la mamá los lleva a espiar a Santa Claus desde las escaleras luego ven bajar de la chimenea se come algunos bocadillos que los niños le dejaron y empieza a repartir regalos recuerden estos niños se portaron mal y Santa Claus no les iba a llevar ningún regalo a su arbolito de navidad entonces el papá termina de hacer la labor de Santa Claus y se va otra vez por la chimenea horas después los niños tienen una disertación de que no si era Santa Claus no era mi papá uno de ellos baja porque escucha risas en la sala y para sus ojos ve al Santa Claus siendo muy romántico con su madre entonces eso prácticamente le da un shock desde la niñez donde pues ya su fijación con la navidad y con Santa Claus trasciende su juventud y llegamos ahora sí a 1980 cuando ya es un señor maduro que trabaja en una juguetería pero prácticamente toda su casa todo el tema en su departamento es la navidad se levanta con pillancicos tiene una pijama de Santa Claus está lleno de juguetes pero también está lleno de resentimiento hacia la humanidad la vida y esto desencadena en su psique prácticamente un día de furia así como casi tenemos un día de furia al tratar de llegar a las instalaciones de Guanatos para él los días previos a navidad es un día de furia se hace su uniforme su traje de Santa Claus y empieza a repartir la justicia tanto a adultos como a niños y el cierre de la película no puede ser más Stephen King porque ahí empieza ya de la realidad de un slasher nos vamos prácticamente al final de una fantasía navideña no les quiero decir mucho yo prácticamente les di cuatro estrellas en mi letterbox para que vayan y me sigan ahí donde la pueden ver en Umbra Evil Christmas y aprovechen el 66.6% de descuento digna el guión para de Stephen King aunque no lo escribe él el guión es del mismo director Lewis Jackson pero una película que bien podría haber sido firmada y filmada por Carpenter o por Wes Anderson una verdadera joya navideña para ponerle un poquito más de rojo a la navidad muy bien muchas gracias pues bueno voy a continuar yo hace unos meses di una reseña de libros de esta pues se puede decir miniserie serie se llama Pluto y ahorita rojo de Mickey Mouse ¿verdad? no y pues bueno se trata de el dios Plutón dios de la guerra de los romanos y bueno hace unos meses también dije que iba a salir una serie una adaptación de Netflix y pues lo dije con un poquito de preocupación porque bueno luego Netflix siendo Netflix ya ha arruinado algunas cosas pero bueno con sorpresa me puse a ver la serie y pues son de esta del manga que está precisamente hecho por Naoki Urasawa un mangaka muy famoso por la obra que tiene ya y está basado en una historia en particular de Astro Boy que por eso viene que tiene participación de Osamu Tezuka porque está basado en una historia que se llama el robot más poderoso del mundo pero bueno Pluto de Keva es otra vez digamos que más que ser Astro Boy se trata como de un tipo Blade Runner tenemos un asesinato todo empieza con un asesinato de un robot y bueno después asesinan a personas a humanos que son personas que han peleado por los derechos de los robots y pues bueno la cosa aquí es que y muy en sintonía lo que mencionaba nuestro invitado Luis es que cuando los mata les deja un estilo como de cuernos como si fuera un alce les deja unas como antenas o bueno les deja una especie de este de cuernos y pues bueno el investigador es un policía que también es robot aquí está en el primer número es un policía que se llama Gesic pero también es un robot y bueno se va dando cuenta va investigando qué es lo que en realidad está detrás de todo esto Pluto obviamente pues es el nombre del asesino no voy a dar más detalles porque pues es el chiste y lo que tiene como principal meta es destruir a los siete robots más poderosos del planeta obviamente Más Inger no del universo de Astro Boy este y bueno la idea es que dentro de esos siete robots está nuestro querido Astro Boy y pues bueno por eso es que él se mete aquí la idea original era un poco más sencilla pero aquí en estos ocho volúmenes la historia se pone un poquito más en serio y vemos cada personaje que es asesinado y pues la verdad es que te encariñas bastante con los robots que sabes que a final de cuentas van a tener que fallecer porque bueno se hacen casi humanos es esta característica del manga que te hace que te preocupes mucho por los personajes y bueno yo tenía miedo de la adaptación y bueno son ocho volúmenes del manga y son ocho capítulos de la serie entonces tal cual como si los estuvieras leyendo ahora sí y se ha hecho porque me gusta y es una perfecta número por número casi imagen por imagen de este manga que es el 2001 por ahí ya tiene un rato pero vale mucho la pena si les gusta este tipo de animación el manga la verdad la historia ya está más que consagrada pero bueno vale mucho la pena y pues está en la N roja la verdad mi recomendación es y One Piece también le salió bien ¿no? Sí One Piece y pues bueno creo que aquí vale la pena mencionar que la razón por la que esto está funcionando es estas últimas adaptaciones es que los creadores y los mangakas están más metidos en la producción en el desarrollo y dicen ¿sabes qué? no me metas eso que ya vimos que no funcionó como en Cowboy Vivo que fue una o algunos videojuegos este y están más metidos y se nota definitivamente la mano del creador porque son mucho más fieles al material original y hace unas semanas también Chich habló de Castlevania que también está también Igna y yo también a veces tengo mis reservas porque cuando la mano del creador como bien dijiste muy muy evocando el nacimiento de próximamente el Jesús de Nazaret Mignola como que a veces no no le da el al clavo cuando él pone sus manos en sus productos ¿no? pues se alejó de Guillermo del Toro sacó esta película que no he visto más allá de minutos de Hellboy porque me da una tristeza que justamente el creador pudo darle el visto bueno el bobo el luz verde a esto es una aberración pues sí pero bueno obviamente no es hacer todo el trabajo ¿no? es nada más ayudar en ciertos puntos y creo que es como que un balance ¿no? de los guionistas y el creador y en este caso la verdad es totalmente literal lo que van a ver si ya lo leyeron si no de todos modos es una gran historia si está muy bien que justamente lo que dicen los que han visto el anime de One Piece que está calcado ¿no? sí y esto también lo traspolo justamente a Marvel que está pasando por una crisis porque no se apegan a los cómics ¿no? no se apegan a nada se apegan a ellos mismos muy bien vamos a proseguir con nuestra escaleta y viene la parte importante la parte de las letras la parte donde yo creo que nuestro invitado va a tener mucho que decir y por supuesto una de las mejores secciones que tiene este programa que es la palabra ladra pero quiero cerrar con broche de oro esta sección con el haiku y que me perdone el escritor que tengo a mi siniestra pero no sé si este querramos empezar con las recomendaciones libros cómics y o novelas gráficas sí sí queremos tenemos tenemos como que aquí mucho mucho material y doy la palabra a Luis Abadí alguna recomendación mira tenemos aquí libros tenemos una agenda ya para dentro de unas semanitas luego platicamos si quieres mira en esta no está pero bueno te cedo la palabra ok ¿por dónde empezamos? podemos empezar por la que es la primera letra esta sección es libros cómics novela gráfica qué recomendaciones nos tienen pues les les voy a comentar de entrada de un libro que que conozco desde hace tiempo y que por alguna razón casi no ha sido leído fiestas de Yul ok este es un libro de cuentos cuentos navideños cuentos de temporada Yul que es el nombre original escandinavo para las fechas de justicio este este fue editado aquí en Guadalajara hace años y ha sido no sé por qué ha sido ignorado nadie le ha hecho caso es un excelente libro con cuentos excelentes para niños pero que igual un adulto puede disfrutar perfectamente una edición hermosa así es ilustrada sin embargo tiene una característica particular estos cuentos no encajan dentro del paradigma de la navidad como la conocemos hablan de la fiesta del solsticio hablan del nacimiento del nuevo sol hablan de la fiesta de la madre de la madre son tradiciones más arraigadas en las tradiciones paganas originales que de las que muchas tradiciones se han adaptado para navidad como el propio árbol hay una segunda parte un segundo libro que por desgracia de la edición es formato más pequeño ese número traje ahorita de repente no encontré la mano los dos son excelentes y muy recomendables ok este libro aprovecho sí la editorial permítanme este se llama Salto Mortal aquí está el nombre Salto Mortal qué bonito nombre Salto Mortal así es pensé que era muy bueno momento para mencionarlo claro porque es muy poco conocido y debería serlo más porque nos da una alternativa que perfectamente una familia católica perfectamente puede leerlo esta con sus hijos y lo van a disfrutar igual y simplemente van a tener una visión más amplia de lo que son estas fiestas sin que desvíe sus ideas claro y quienes prefieran algo más general más no no de una denominación específica también va a encontrar mucho valor en este libro una buena alternativa ya nos adentraremos más adelante en el programa para hablar justamente de dónde viene toda esta festividad decembrina por eso está aquí con nosotros Luis y ya no sé tenemos varios no sé si quieres hablar de la de la agenda platicamos de esta esta es una novedad la suerte del año agenda pagana dos mil veinticuatro esta va firmada por Maya Stone hay colaboradores tienen colaboraciones algunos artículos de un servidor pero también de varios otros autores de la república mexicana de distintos lugares que todos ellos son practicantes de tradiciones paganas hay artículos relacionados con distintos periodos esta es una agenda hecha para seguir el año de manera práctica como cualquier agenda pero tiene las fechas de los sabás mayores y menores las fiestas de la wicca y del neopagandismo señaladas no solo las fechas populares sino también las fechas astrológicas no es lo mismo por ejemplo la que se conoce como Samhain o Samhain dicen algunos que es de la que deriva Halloween tradicionalmente es 31 de diciembre sin embargo en este año astrológicamente toca el día 7 de noviembre así las fechas no siempre coinciden aquí están marcadas en su lugar correcto están por supuesto los eclipses las fases lunares todos los aspectos de movimientos astrológicos los astros cuando hay astros en determinado signo cuando están astros retrógrados como el famoso Mercurio retrógrado que ya hizo famoso internet aquí los van a ver los retros detallados pero esta es la única agenda hasta donde sé donde no es necesario estar aprendiendo los signos astrológicos para quien no es especialista todo está escrito con texto todo lo de toda información para que sea accesible a cualquier lector más artículos información sobre deidades sobre hécate sobre marnia sobre distintas deidades sobre las celebraciones vienen recetas cantos y poemas de distintos autores por ejemplo ahorita para las fechas navideñas está hay un ponche de yul escrito por valesa gil de mandago de ediciones este 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 fue es una gran satisfacción no haber colaborado en la edición de esta agenda que me parece que es algo muy útil sobre todo para quienes siguen tradiciones paganas porque muchos acaban comprando ediciones europeas porque son mejores que muchas que salen en méxico y a veces tienen que meterse en líos de conversión de horario aquí no es necesario aprovecho para mencionar que las ilustraciones las hizo un servidor así es esta es la sección con varios artículos esta es una de las novedades que tenemos de tu bala alba y de ediciones y pues los otros que tengo pues son algunas de mis novedades en lo personal ya habíamos platicado por aquí la otra vez a usted y astucia el legado de las brujas de nerd que este es un libro que habla acerca de las tradiciones de la brujería escocesa viene por primera vez traducidas en español las confesiones de la bruja y sobre el gaudi que fue quien hizo las confesiones más extensas en el siglo XVII y que en su material que comunicó que quedó registrado hay descripción de prácticas de tipo chamánico y aquí hay una traducción interpretación se describe cómo era la vida para su joven para la gente que practicaba la brujería en esos días lo que ahora se conoce como brujería de sergo y para que para poder conocer un atisbo de la vida que tenía esos días de la influencia que han tenido esos textos hasta nuestra época pero de una manera exíntica y para quienes practican ahora estas tradiciones este otro Los Convidados de Babel este pequeño libro es una gran satisfacción para mí son trece cuentos o como habría dicho Alfred Hitchcock una docena para el verdugo el verdugo es Alex Agil que es la editora y los cuentos son seis cuentos de un servidor más seis cuentos del escritor de la ciudad de México Pedro Paunero con quien es un honor poder compartir páginas cuentos de horror de distintos tipos hay horror cósmico mitológico psicológico body horror distintos estilos distintas aproximaciones al horror exactamente acabas de soltar el spoiler de que el el decimó te has convidado es es justamente Alessa a quien le pedimos que hiciera el tercero cuento para que quedara con broche de oro el libro los convidados de babel así es de mandrago a ediciones hermosas ediciones este otro hace diez años Alessa Hill y yo colaboramos en una novela sobre vampiros que se llama la larga noche 3414 esta es una secuela que tardó una década en hacerse la larga noche palabras del dolor esta solo describió un servidor Alessa va a escribir otra para el próximo año ya nos la prometió con su parte de la secuela aquí se retoman algunos de los personajes de la larga noche lo que ocurre con ellos de todos que sobrevivieron aquí no todos van a sobrevivir todavía que ocurre cuando hay vampiros en Guadalajara de nuevo la historia es más cerca de las personas no hay los vampiros mismos aquí el protagonista no es un vampiro aquí no es el vampiro hedonista inmortal enamorado y mucho menos brillando este es el vampiro tradicional salvaje primitivo demoníaco el vampiro que es una amenaza que es una maldición cerró el vampiro este no es un vampiro que puede hacer un protagonista o un narrador porque no puede uno identificarse con él porque no es humano ha dejado de serlo por eso la historia es escrita desde el punto de vista de los humanos aquí hay dos historias paralelas una de ellas que sucede con aquellos que buscaron unos jóvenes ingenuos que quisieron investigar se sienten en un equipo de investigadores paranormales de cazavampiros y se vieron involucrados y hasta acusados de crímenes entonces que ocurre con ellos después porque no no se rindan siguen trascos de limpiar su nombre de seguir buscando lo que querían buscar que es lo que ocurre con ellos que ocurre con los grupos góticos que buscaban conocer a los vampiros y que encontraron a la mala que los vampiros no eran lo que ellos imaginaban que ocurre con esas criaturas que se ceban de los humanos aquí un asesino serial que empieza a matar góticos clavando desestacas como si fueran vampiros que las autoridades intentan ocultar lo que está ocurriendo esto sin embargo su sigue sucediendo una y otra vez y mientras tanto una historia paralela que resulta que ocurre del otro lado de la frontera en Nevada en la primera novela aparecía un personaje muy curioso Susan se llama conocida en internet como Ishtar Astoret que es miembro de la iglesia satánica y que vino a Guadalajara y que se vio involucrada en las investigaciones de vampirismo en la primera novela aquí ha regresado a su país pero no regresó sola de manera que vamos a ver qué es lo que sucede cuando se encuentra ella y una amiga suya amenazadas por una fuerza vampírica para tratar de sobrevivir solas sin ayuda de nadie para ver el contraste cómo ocurren las cosas en el contexto norteamericano que estamos acostumbrados al cine y cómo ocurren en México pero aquí en las mismas páginas vamos a ver ese contraste cómo es un mundo distinto el enfrentar una amenaza a nuestra vida a nuestra existencia en un contexto cultural y en otro esa es la intención entonces llama la larga noche pero palabras de dolor así es también de mandraco como un detalle adicional este libro contiene las entrevistas que hizo el periodista Andrés Vela a algunos escritores de Guadalajara que han escrito acerca de vampirismo entre ellos Jorge Lozano Gabriel Padilla Javier Covarrubias y algunos otros y esto para lo cual va dando contexto tiene mucho que ver con el tema del libro esta cuestión porque desde el principio como me comentaba Sergio Jesús Rodríguez que fue quien nos inspiró para escribir la primera novela hace tiempo hace unos días me comentaba nosotros aquí en Guadalajara si te fijas me decía él abordamos el tema del vampiro desde un punto de vista social no quiere decir que estamos trabajando en un panfleto social pero estamos viendo cómo reacciona la gente la comunidad nuestra cultura nuestro gobierno nuestras autoridades cómo reaccionan nuestras familias y nuestra perspectiva nuestra idiosincrasia ante el vampiro ese aspecto social es el que se refleja en lo que escribimos cada uno y eso es lo que quería reproducir aquí muy buenas recomendaciones y este no sé si Masaki nos traes algo mientras claro que sí muy bien pues bueno yo aprovechando también las fechas quiero compartir ya puse la imagen una novela gráfica cómic como ustedes le quieran llamar que se llama Klaus y que es una reinterpretación digamos un tanto super heroica obviamente de Santa Claus ¿no? ok está escrita por Grant Morrison del cual ya hemos hablado muchísimo aquí que ha escrito infinidad de novelas gráficas sobre todo para DC Marvel ha hecho poquito pero para DC se ha hecho mucho y Dan Mora que es un artista español que ahorita lleva mucho ya varios años haciendo cosas para DC principalmente para Batman y Superman es un gran artista ahorita ya les pasé la imagen y de que va Klaus es digamos la modernización un poquito super heroica de el mito de San Nicolás y bueno aquí como lo ponen es que es pues no se puede decir es un cazador que se dedica a vender y cambiar pieles y bueno regresa a su pueblo natal que es un pueblo inventado para esta para esta historia obviamente es en el norte de Europa ahí por los 1600 y bueno cuando regresa a su pueblo se da cuenta de que su pueblo ha cambiado mucho y está regido por un lord por un tipo muy totalitario el cual ha hecho que se alejen de todas sus tradiciones especialmente el yultai o el yule y pues bueno lo que hace es que junto con su mascota que es un lobo blanco trata de pelear contra este lord que lo que hace es que les va quitando cosas les va quitando la felicidad les va quitando los regalos va prohibiendo esta celebración para darle todos los juguetes que salen a su hijo ¿no? a este pues como se podría decir este terrateniente y pues es más bien como algo super heroico ¿no? es como un tipo Robin Hood es como un B de Vendetta ¿no? que hoy precisamente este en estas fechas celebramos este Goy Fox por estas fechas y bueno la idea es que gustó tanto fue una miniserie de siete números fue de mil dos mil quince al dos mil dieciséis y después se han hecho cuatro especiales en el cual continúan y bueno ya después nos narran explican un poquito más la parte mágica del personaje ¿no? dicen que es un inmortal que pertenece como a pues se puede decir como una liga multiversal de Santa Claus está bien loco pero está bien entretenido y obviamente pues se va mucho al folclor ¿no? este más que navidad pues habla del yule y pues ahí dejé la imagen por si puedes ponerla es la imagen de la primer portada el arte está excelente este nuevo bueno este artista Dan Mora español lo está haciendo muy bien Irla no sé si pudieras poner ahí la imagen de la portada y pues bueno es mi recomendación de la semana este para pues hablar para ahí está ¿ese es el Santa Claus? ese es el Santa Claus está de joven puertote pues sí digo que es ya más superhéroe el asunto ¿no? este y bueno ahí vemos Morrison es garantía en el guión ¿no? sí y pues bueno obviamente mete digo como él también pues es pues es mago brujo ¿no? mete bastante de los elementos del folclor no se queda nada más con la navidad pero bueno también nos da un cómic muy entretenido ¿no? es mi recomendación para estas fechas Claus que sí también estuvo creo que sí hay una edición en español sí existe también entonces pues no es tan difícil encontrarlo y leerlo y está con el nombre de San Nicolás supongo ¿no? no así igualito Claus le pusieron en español también y mientras vamos cerrando en este segundo capítulo tema de Cinema Macabre pues voy a pedir disculpas a Luis a Badier a todo el mundo gran escritor porque pues no sé si sabías que cada vez que yo reseñé una película mediante tu servidor y chat o GT escribimos a la par un haiku con respecto a la película reseñada en estos micrófonos en este caso fue Christmas Evil yo también me disculpo por toda la humanidad y aquí va la palabra ladra con el haiku para Christmas Evil que dice santa en la noche obsesión en su corazón nieve cubre el mal la palabra ladro bravo gracias gracias querido público lo mejor es que gracias y una disculpa a Luis por estas breves las palabras yo no me disculpo porque ahora tengo ganas de que alguien traduzca la novela gráfica Klaus con el nombre de Nico 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 sed de violencia sí sí así es el nombre de la venganza algo así sensación de las navidades y vamos a y vamos a dar la bienvenida a el chicho en algún lugar en algún pasadizo secreto en algún lugar de un gran país de un gran país aquí bienvenido en el país de tapatilandia donde las cosas todo puede suceder gracias por esperarme pero bueno no no claro por supuesto eventos deportivos desafortunados si nosotros aquí Luis y yo casi tuvimos un día de rabia de furia al intentar llegar pero gracias a él y a la plática que tuvimos durante casi 45 minutos me controlé yo de plano no pasé así que justo de donde venía pero bueno no hablemos más de eso y continuamos con el programa no sé si te quieres poner al corriente con los dos temas anteriores recomendación o anti recomendación yo creo que podemos continuar nada más ayer más aquí recomendé una película este del sábado pasado ¿verdad? recomendé una película muy interesante que creo que vale la pena que la que la que la revisites también o la veas se llama cuando ay se me fue el nombre yo te lo digo en inglés when the evil lurks cuando el ya ves por andar haciendo cosas que no ¿verdad? si aguas cuando se echa la maldad eso 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 cuando se echa la maldad esa se llevó machete de oro y se llevó las palmas de de cinema macabre después de Dark Song llega a esa lista de lo mejor de lo mejor del cine de horror una película argentina 45 minutos de disertación trafical le dije oye ¿ya viste The Dark Song? está basado en el ritual de Ami Bebelin y y no sé si haya espacio en esos 45 minutos me comentó una escena Luis de una película que la tiene olvidada y yo les recordé que hemos sacado del baúl de los recuerdos gracias a ustedes dos mis compañeros Masaki y Chich no sé si nos pudieras comentar la escena a ver si ustedes la ubican y hacerle un favor a Luis para saber qué película es es de ciencia ficción bueno lo que sé es que fue transmitida en canal 13 alrededor de debió ser 1978 1979 y la vi empezada el puro final una pareja de jóvenes muy de época 60 70 así de cabellero largo etc van huyendo por la carretera en un auto al parecer ellos están en contacto o están siendo guiados por extraterrestres los acompaña una especie de robot que es una esfera flotante que se comunica solo con ruidos electrónicos una esfera metálica nada más pequeñita del tamaño que me cabría en la mano más pequeña que nuestra esfera luminosa aquí y los va persiguiendo los hombres de negro no es willy smith no son los originales los malos los que andan cazando a todos los testigos ovni con lentes oscuros negros en carro negro todo negro y vienen persiguiendo a punto de acalzarlos el robot esférico creo que se sacrifica golpeando estrellándose contra la llanta del auto de los hombres de negro no sé si se salva o no pero creo que se sacrificó y ellos acaban huyendo acaban llegando al lugar donde se dirigían en despoblado en el campo debajan del auto se aproximan a donde está un enorme platillo volador plateado estilo clásico no electrónico con luces ni nada el simple platillo metálico flotando se acercan a él se colocan debajo de él hay una luz brillante y entonces siguen caminando y corriendo y ahora se convirtieron en un niño y una niña que van corriendo inocentes y felices en un campo floreado un final muy muy época hippie un final que yo creo que de ahí se lo copiaron para la película Mimsy y porque de ahí ella me acordó pero es todo lo que sé le suena macabre no no igual habrá que buscar ahorita muy bien pero la encontraremos eso te encontraremos ya me acordé ya me acordé yo le ayudé a desbloquear una memoria a Alesa la del payaso ¿no? la del payaso justamente Luis bueno ahora sí que no te había no te había saludado Luis a Alesa le pasó exactamente lo mismo y nos comentó que tenía años de su vida ¿no? tratando de de recordar de dónde venía esa escena y le ayudé a desbloquear la escena del payaso no me acuerdo cuál película fue pero pero si ella la había así tal cual platicó la escena y yo sí me acordaba de esa y logré ayudarle con con el desbloqueo de la memoria pero no lo vamos a buscar Luis vas a ver a ver si no la esconden los hombres negros te encontraremos película perdida de ciencia ficción sé que estás ahí la encontraremos la encontraremos te cedo los micrófonos para que nos guíes durante la escaleta que según yo sigue la parte favorita tuya ¿no? de videojuegos ah pues mira en videojuegos ahorita lo más interesante del año es justamente el hecho de que ya están saliendo los los remakes que tanto estábamos esperando ya tuve la oportunidad de descargar uno de los primeros los remakes de Resident Evil están están increíbles y creo que pues ahora sí que para todos los jugadores o videojugadores nos llega nos llega nuestra navidad adelantada tal cual ¿qué le vas a pedir de cartita a Santa Claus para este 24? ah es que buena que buena pregunta yo creo que estoy haciendo una lista larga que creo que va a llegar bien cortita pero vamos a nosotros como de niños ¿no? por hacer la lista no no se pierde nada pero todo va a tener que ver con libros cómics o novelas gráficas y sobre todo videojuegos o cosas electrónicas eso es normalmente esos son mis regalos de navidad que pido no yo sé que te portaste bien durante el año y te va a traer todo Santa Claus me porté bien Sergio me porté bien yo lo sé pues eso sería nada más estar atentos a la lista por ahí pueden ingresar hay una lista que ahorita me gusta mucho de IGN es una plataforma pues muy conocida junto con Gamespot pero IGN sacó ya los los juegos en la lista de los juegos de horror más esperados los que ya salieron y los que están ya por salir con fecha y todo inclusive ahí los ponen el enlace para que hagan el pre-order para aquellos que quieran hacer pre-orders que les gustan las ediciones de colección o limitadas que vienen antes del producto final entonces pues vale la pena y ahí está una lista de los mejores juegos de horror de la historia la acaban de sacar los 25 mejores juegos de horror de la historia junto con los próximos lanzamientos y los que ya están y viene el nuevo de Clock Tower también que se va a estar muy bueno muy bien muy bien así que pues esas serían las noticias de videojuegos pórtense bien niños pórtense bien pórtense bien para que llegue el señor del costal no 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 el 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 hombre del costal no el panzón barcudo si también tiene costal a mí a mí sí me la aplicaron de chiquito por no querer comer no sé si ustedes creo que por la generación a todos nos amenazaron con el hombre del costal o no sé si era algo muy mío en Ciudad de México y no sí 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 verdad creo que era un tema nacional hasta que ahí viene cómetela el brócoli tal cual a mí sí me amenazaban con el hombre del costal hasta que un día a mi mamá se le ocurre disfrazar a la señora que nos ayudaba en la casa y la disfrazó con un costal y no quería yo comer estaba chiquihuitillo y pues ándale que le volteo a ver las chanclas dije no mamá este no es el hombre del costal les falló les falló el vestuario así que se acabó el miedo del hombre del costal a raíz de eso de las chanclas de caleta pero igual las aventaba ¿no? eran más peligrosas eran más peligrosas si se las quitaba shuriken pues así es muy bien ¿con qué seguimos macabres? porque este vamos a hablar hoy de fiestas paganas la cintura del programa la cintura del programa y vamos más amajito muy bien entonces este llamado se lo hice a Luis porque sé que es una este persona que está muy empapada en el tema prácticamente toda su vida ha estado estudiando investigando todo lo que es pues no sé si paganismo le podríamos llamar tradiciones primigenias y para darle un giro al tema navideño pues vamos al origen las fiestas paganas entonces Luis de para de ahí jalar hebra y sacar hilo o como se viene ¿de dónde viene la navidad? hace más miles de años que dos mil ok ya se celebraba el solsticio de invierno el nacimiento del nuevo sol del sol niño que nace la diosa madre y que y que y que trae a partir de su nacimiento empieza a crecer la luz y empieza a ser destervado poco a poco el invierno este este nacimiento se celebraba en distintas culturas algunas identifican el solsticio con la concepción la mayoría con el nacimiento eh ahí encontramos aquello que se dice de que el dios Mitra y algunos otros nacen en el solsticio hay un meme en internet circulando que menciona como una veintena de deidades que nacieron un 25 de diciembre y eso es pura mentira aclaro la mayoría de ellos ni siquiera nació para estas fechas ni siquiera se sabe un mito de nacimiento y aparte no fue 25 de diciembre fue el solsticio los que si nacieron que es muy distinto originalmente el solsticio de invierno que es el día la noche más larga del año y a partir de entonces los días empiezan a alargarse de nuevo las noches a cortarse coincidía con el con el 24 de diciembre del calendario juliano eventualmente el calendario se fue desfasando y fue cuando se decidió cambiar por el calendario gregoriano y entonces se siguió desfasando más las fechas pero se quedó con la costumbre de utilizar la fecha del 24 25 de diciembre para la navidad mientras que la fecha astronómica que la motivaba se fue desfasando lo mismo ocurre en otros casos el equinoccio coincidía con la noche de san juan actualmente la noche de san juan es el día 24 mientras que el 21 22 viene siendo el equinoccio que es el que lo motiva y ahora ya se convirtió en festividades separadas de mismo modo lo que comentamos que el que el san juan o halloween el día de cuando las velos de la muerte se apartan que es la raíz del día de muertos también que fue adaptado en méxico en época post hispánica también ese no ocurre el 31 de octubre sino que es cuando el sol está a 15 grados en el signo de escorpión lo cual ocurre el día 7 de noviembre en este año estas tradiciones fueron adoptadas y adaptadas dentro de las tradiciones navideñas así como muchos elementos de ellas la idea del árbol sagrado el árbol cósmico el árbol de la vida el eje del mundo se convirtió en el árbol navideño que al principio se era adornado con velas después empezó a adornarse en escandinavia con todo tipo de adornos como lo hacemos ahora y aprovecho para desmentir otra cosa ni el árbol de navidad ni santa claus nos los trajeron nada más a eeuu llegaron en el siglo 19 con con los prusianos y con los escandinavos y empezó a utilizarse el árbol de navidad y empezó a hablarse de santa claus en méxico aquí en méxico durante el imperio de san maximiliano después de que fue derrocado a maximiliano y que no querían después saber nada de eso y como estamos hablando de tradiciones que llegaron como parte del cristianismo y recordemos que ocurre la guerra cristera empieza el gobierno que empieza a querer sustituir las cosas es la época en que imponen el día de muertos porque quieren una alternativa al día de todos los santos o halloween que era fiesta cristiana y entonces buscan con qué sustituirla y mientras tanto a los reyes magos quisieron sustituirlos también nada menos que con creo que con Quetzalcóatl con Cuauhtémoc y no me acuerdo cuál era el tercer morguezuma o creo que un rey español o algo así para que fuera la tercera pero no recuerdo quiénes eran claro como que no pegó eso nadie se lo trajo nadie nadie pero el día de muertos sí pegó pero está bien está padre igual que el desfile de muertos de James Bond ya se convirtió tradicional pero está bien porque está bueno el desfile que tiene de malo asumir nuevas tradiciones que es lo que siempre se ha hecho hace unas semanas aunque haya habido un motivo político para el día de muertos fue una inclusión favorable igual el desfile y con la navidad los nuevos elementos cosas como el árbol etcétera de nuevo simplemente están enriqueciendo la cultura vienen de Europa y que muchos creo que nuestra cultura viene de Europa somos un híbrido eso no lo podemos negar es cierto que después de que cayeron en desuso cuando el nuevo gobierno después de la guerra cristiana quería minimizar todos los elementos cristianos cayeron de estas cosas un rato y después volvieron a ponerse en boga gracias a la influencia norteamericana eso sí es cierto pero no llegaron por primera vez ahí ni era la primera vez que llegaban ni ya estaban aquí y había quienes todavía los contemplaban lo que hay que rechazar como una invasión es el comercialismo de las fechas no los elementos como el árbol navideño o incluso santa claus y esas vamos es un santo escandinavo no nació no está en la ciudad en washington y además antes del santo era otra cosa porque el santa claus la figura de san nicolás viene de mucho más atrás aquí tengo un libro muy bonito este no está en español por desgracia cuando santa era un shaman un hermoso libro podría ser no lo he encontrado en español ojalá y algún día llegue a una traducción otra vez ya la hay no me he enterado donde se rastrean los orígenes de la figura de santa claus el san nicolás como como personaje histórico es una combinación de dos santos incluso parece que al menos uno de ellos sí tuvo existencia histórica pero la figura de san nicolás como conocemos es una figura mítica así como san jorge y varios otros santos que realmente no existieron por ahí hay una tabla que puedes encontrar cronológica que se expande que muestra desde la prehistoria a la figura no recuerdo dónde está la figura de santa claus viene desde toma elementos de la antigüedad el santa claus antiguo era acompañado el santo san nicolás por un ayudante oscuro un ayudante de piel oscura a veces era presentado tal cual como alguien de rosa negra la mayoría de las veces era simplemente una figura de piel con solo azabache color ratiznado como por el carbón de la chimenea se decía y a veces con cuernos esta figura era una figura medio diabólica en cierto modo mientras que san nicolás premiaba su ayudante castigaba este es el que ya se ha vuelto últimamente de moda que tiene su fecha el 15 de diciembre como el crampus que es un personaje divertidísimo pero se ha vulgarizado de repente y distorsionado mucho también hay otras variantes de él originalmente estamos hablando de una sola figura que se dividió en dos personajes porque santa y crampus santa y su ayudante serían un personaje original el chamán primitivo el chamán antiguo esa figura que se vestía con pieles que se vestía con ropas de colores vistosos y que a veces con de nuevo con astas de venado también en este caso porque era el chamán porque era el intermediario ante los dioses este libro cuenta como de acuerdo con la hipótesis del autor de Tony von Rettengam habría habido un suceso primigenio del que se llevan muchos de nuestras tradiciones un relámpago golpea un árbol el árbol queda incendiado eso representan las luces en el árbol los adornos por primera vez los seres humanos toman el fuego y toman control de él una mujer toma una rama de llamas y lo utiliza y enciende algo y así no es nada más que algo se encendió sino que por primera vez con torna de fuego se llevan lo mantienen vivo todavía en tiempos de los griegos el templo de Vesta mantenía un fuego perpetuo ¿por qué las diosas tenían fuego perpetuo más frecuentemente que los dioses cuando el fuego es considerado muchas veces elemento masculino? habría que preguntarnos eso en mi libro de arte y astucia viene un mito la leyenda del heredo de las tradiciones de la brujía escocesa que tiene mucho en común con esto de ese momento de tomar el fuego esa descripción de un árbol golpeado por el reámpago es el comienzo de ese mito me llama mucho la atención esa similitud ese mito también tiene mucho que ver con el con el mito mazónico de Hiram pero eso ya es otra historia el árbol el árbol esa preservación del fuego el árbol iluminado ese árbol cósmico que ese fuego que también representa la fuerza vital es la raíz del árbol de Navidad y el chamán el intermediario entre los espíritus y los humanos esa es la figura en la que se prefigúa Santa Claus muchos elementos fueron identificados con la figura de Woden Odín en los mitos desencandidatos y que estos elementos fueron tomados para Santa Claus no estoy diciendo como algunos pretenden decir simplificando las cosas que Santa Claus es Odín no nada de eso pero si encontramos elementos simbólicos en común porque en las culturas antiguas igual que en la brujería moderna los practicantes asumen los atavíos de la deidad para representarlo de manera que el chamán se vestía como los dioses como aquello que estaba buscando contactar ese es por eso que las traficuras se combinan por eso podemos traer a Santa Claus y su ayudante oscuro juntos porque originalmente son un mismo personaje pero es uno que se manifiesta a través del otro en ese sentido es un nombre Claus Nicolás Nic sucede que Nic es una palabra antigua que significa un espíritu el viejo Nic es un apodo que le daban al diablo desde hace siglos en Europa y Escandinavia y en Gran Bretaña y en Escocia Nic lo van a encontrar también en mi libro porque es uno de los nombres de unas deidades o espíritus el espíritu que se lleva a las armas de los muertos fue identificado con el diablo por otro lado es identificado con San Nicolás tenemos una figura luminosa y otra figura diabólica de nuevo esa dualidad esa duplicidad que no estamos hablando del bien y el mal estamos hablando de la polaridad de luz y oscuridad de la vida y la muerte no de bien y mal porque aquí no hay nada que implique algo bueno o malo es simplemente parte del orden natural de lo cíclico que es lo que está representado aquí el solsticio que es el punto de alternancia entre la oscuridad y la luz está representado en esa dualidad el acebo y la hiedra las plantas también sagradas de las culturas antiguas para estas fechas el combate entre los dos reyes el rey de acebo etcétera son distintas maneras de representar esta polaridad la idea de que se le entregan regalos a los niños a los jóvenes nos dice el cristianismo que viene de que se dieron regalos a Jesús y ahora las familias mexicanas tienen al propio Jesús dando regalos en cambio lo ponen a chambear cuando acaban de nacer al pobre y como el típico niño mexicano desde que es menor edad ya lo tienen chambeando que no recomiendo venir a México pero originalmente al pie del árbol sagrado se colocaban las ofrendas para Wodin ahí tenemos esos obsequios originalmente se dice que San Nicolás obsequiaba alimento a los pobres de acuerdo pero para empezar no está claro que San Nicolás haya existido todo indica que no pero hay posibilidades de que sí como les decía hay dos San Nicolás distintos y cuando uno de ellos parece que sí existió algo es algo pero esta idea llevar alimentos llevar obsequios repartir estamos hablando de repartir aquello que pertenece a la comunidad en las comunidades primitivas no existía propiedad privada existía propiedad comunitaria las cosechas los sembradillos el ganado pertenecía al pueblo a la aldea a la comunidad se los repartían estamos hablando de una forma de vida distinta cuando empezó a existir el concepto de propiedad privada de intercambio de oferta y manda de capitalismo aún en el federalismo estamos con un capitalismo incipiente porque había comercio como tal aquí no pertenecía todo por default a todos tendría que comprar alimentos si no no tenían que comer aunque fueran vecinos entonces ya no existía idea de que se iban a repartir de casa en casa para que les tocara todo lo que se recolectó este año pero existía ese concepto se buscó conservarlo seguramente y se buscaron ocasiones excepcionales para compartir ciertas cosas y así es como nacen distintas tradiciones a lo largo del año en las que se dan obsequios hay intercambios se dan regalos la misma cena exacto hasta el truco regalo que también es a buen que después lo reclaman para el Halloween a principios del siglo XX los Boy Scouts y a partir de ahí se popularizó y actualmente por cierto que ese signo aparece en el Necronomicon ah ok Juan Kreppelin lo hacía pero porque no porque él fuera scout él no lo fue sino que lo aprendió el Necronomicon y lo usaba como símbolo virtual ok yo no me hice ni amarrar los zapatos yo no fui fui scout así yo lo hago por por este por el Necronomicon por supuesto los scouts ¿sabes qué significa esto? este no en los scouts el símbolo que es el saludo scout son dos cosas no podemos saludarnos con la mano derecha siempre es con la mano izquierda y este es es como sagrado de que no se utiliza porque es parte de de la protección de la manada y significa que que el mayor que es el dedo gordo siempre debe de proteger al menor y por eso lo tapa y los tres arriba es que todos debemos estar unidos como manada vámonos parte de la simbología del saludo scout que igual alguien que leyó el Necronomicon se lo fusila no sé que tenga que ver obviamente con el otro simbolismo del saludo en los scouts esto significa el Necronomicon es el signo de code que hace y cierra puertas ok ok pues qué tan qué tan qué tan ligado Luis no estará digo siempre rondan muchas leyendas de los scouts este unas no muy buenas pero pues se dice que los fundadores eran mazones esta vez por ahí llegó el asunto algunos tenían estas ideas me llama atención el auquilla que utilizan el callado que utilizan con dos puntas conozco muchos muchos brujos que utilizan uno idéntico dentro de sus prácticas qué tan casual es eso también y están en el bosque la otra Baden Powell que era bueno el Lord Baden Powell que fue varón y como dices provenía de los mazones todo el simbolismo scout digo yo fui scout por muchos años de mi vida llegué a ser jefe de tropa entonces este pero había mucha mucha mazonería interna o sea realmente toda esa parte el uso de los simbolismos los códigos que nos que nos cosían la misma flor de lis y el nudo como teníamos que poner las puntas o sea de niño lo ves como ay qué padre es un ritual pues como si fueras militar no tiene nada que ver creo que creo que si tenía otras cosas que ya de grande los entiendes esa parte mazona no Luis precisamente donde pues ahora sí no creo que entonces sea casualidad sí pues a fin de cuentas es una es una manera de organización una forma de organización lo que está aplicando conozco alguien que ha sido líder scout toda su vida y que Horacio Díaz Green que es también escribió un libro acerca de negocios etcétera un amigo de la escuela de la secundaria él está ahorita organizando una empresa obviamente no voy a hacer comercial es un negocio pero lo que me llama la atención con él es esto para organizar a las personas que se integran a su grupo empezó a aplicar técnicas scout empezó a aplicar el el ponerlos hacer un signo con la mano y decir es que estos dedos significan que todos nos estamos apoyando entre nosotros y yo me puse a fijarme a ver qué estaba haciendo cuando oí que estaba diciendo eso en su en su llamada de zoom me acerqué y sí estaba haciendo un signo scout estaba aplicando simbolismo scout explicándoselos pero cambiando la terminología en lugar que fueran scout eran el término que porque le puso un apodo a los que pertenecen a su grupo y entonces estaba utilizando todas las técnicas adaptando al sistema de scout a esto para él es lógico porque es un sistema eficaz y lo conoce y porque funciona y yo propongo esto si llevamos la cadena más atrás y los fundadores de los scouts aplicaron sistemas de organización y más única para organizar los scouts porque sabían que funcionaba para organizarse en lugar de inventar el acero y si tal vez es lo mismo para atrás a lo mejor es templario tal vez sí y más atrás son más más atrás justamente la flor de lis que todos conocemos que es el símbolo pues icónico de los scouts lo tenemos en el parche el nudo el nudo de la pañoleta como tal que tenemos que aplicarlo tiene que tener el simbolismo precisamente de la flor de lis pero el origen de todo este simbolismo de la flor de lis es de los alquimistas ¿sí? desde Hermes Trimegisto ¿no? de helenistas de los griegos entonces y este símbolo justamente los alquimistas lo adoptan y ahora sí que no es casualidad justamente para adoctrinar a los discípulos ceremoniales a los cultos entonces pues así si ya le rascamos nos damos cuenta que sí nada es casualidad todo va por ese lado la cuestión es que muchas personas pretenden decir eso para decir que hay una gran conspiración organizada para manipular e influir en todos yo creo que es algo más pragmático son sistemas funcionales que cada quien ha conocido en distintos contextos y los voy a aplicar dentro del nuevo contexto que comienza tal como pasó con este amigo eso fue lo que me dio esa idea de que ha sido una cadena de irse readaptando las cosas retomando para distintos fines es correcto me da pie yo estoy de acuerdo tengo dos preguntas primero ¿qué es el ¿qué es realmente el paganismo? porque creemos ya creo que ya te lo perdiste pero ahorita te lo vuelvo a leer ¿qué es el paganismo? propiamente dicho porque creemos que el paganismo es no, no, no que es satánico o está este es es lo opuesto a la religión ¿qué es el paganismo? y ¿hasta dónde el paganismo ha permeado como ya hemos visto en la navidad inclusive ahorita en los scouts ¿qué es el paganismo realmente? el paganismo para empezar es una palabra que tiene varios significados depende de quién la utilice muchas veces se ha utilizado en el cristianismo para referirse a cualquiera que no tenga creencias cristianas y cualquiera que no tenga moral cristiana pero todavía pero eso no quiere decir que el paganismo sea eso siempre esa es una aplicación muy concreta y muy específica y limitada de la palabra el paganismo puede referirse en general a las culturas precristianas europeas a las culturas esto sea lo que los antropólogos llamarían paleopaganismo las culturas que antes de existir cristianismo no sean anticristianas porque no había un cristianismo al que nadie se pusiera no existía todavía antes de hace más de dos mil años entonces estamos hablando de las distintas tradiciones y culturas y religiones y formas espirituales que había en toda Europa los pueblos los pueblos celtas los los ajones los los romanos los riegos los riegos ahí me lo pensaría por resto y a eso voy el paganismo como tal prácticamente se extinguió bajo la olorada cristiana pero no desapareció por completo fue integrado fue adoptado mientras que se adoptó una nueva creencia muchas creencias folclóricas familiares se conservaron aquí en México lo podemos ver mucho más de cerca las en Europa sucedió hace dos mil años y todavía hay prácticas que se conservan aquí tenemos 500 años de estar con la cultura cristiana sin embargo hay mucha gente que todavía adora que habla de los chaneques que adora espíritus de naturaleza que utiliza cosas de los dios antiguos hay grupos en zonas rurales que mantienen estas tradiciones vivas no son culturas extintas ni religiones extintas hay que aclarar eso sin embargo en zonas incluso urbanas o en pueblos ya más hispanizados por así decirlo aún así se conservan muchas de estas creencias y prácticas que han sobrevivido lo mismo ocurre en Europa yo no llamaría a los pueblos originarios mexicanos paganos por resto están vivos como dije están existen actualmente una vez un neopagano neopagano que es alguien que practica paganismo moderno un representante pagano que está en el parlamento de religiones de la ONU se refirió a ellos como paganos en una presentación aquí en México y poseen una cara de extrañeza porque no les gusta ya ser llamado pagano porque conocen la palabra pagano como algo negativo porque conocen a los cristianos como la utilizan en los paganos en Europa los neopaganos a partir de finales del siglo XIX empezaron a adoptar esta palabra de hecho la palabra nació como en un sentido peyorativo sin embargo luego fue también el neopagano pero en cambio luego algunos la asumieron y las redimieron igual que brujería ha sido resumida y reivindicada como una palabra positiva el paganismo ahora ya sin connotaciones negativas es simplemente hay distintas interpretaciones pero a mí me gusta la idea de que el paganismo son las tradiciones originarias del antiguo Europa y el neopaganismo es la búsqueda de reconectar o reavivar la espiritualidad inspirada en las tradiciones antiguas paganas europeas no quiere decir hacerlas tal como se hizo entonces de la cultura actual la civilización actual es distinta de manera que las cosas no pueden funcionar como funcionaban antes no se van a estar sacrificando animales como se acostumbraban antes todas las culturas antiguas lo hacían admitámoslo incluida la cultura cristiana y demás también lo hacía al principio y se fue dejando de hacerlo la cultura cambia pero también no significa que sean unos pueblos sin dios y sin moral porque simplemente son otra visión de lo divino otros dioses otras deidades politeísmo panteísmo animalismo pero hay conceptos de lo divino y de lo sagrado y espiritualidad profunda y no es cierto que no haya moral y ética muchas veces muchos cristianos creen que ellos inventaron la ética y la moral y que solo existe si sigue uno de los mandamientos todos los pueblos han tenido su visión ética y moral y cada uno tiene el suyo cada si alguien tiene que tener miedo de infierno para hacer bien entonces para empezar no es buena persona y no se merece el cielo ningún tipo de cielo entonces no necesitamos la moral cristiana para que haya ética y moral hace falta una espiritualidad una creencia en lo sagrado una creencia simplemente en lo bueno de ser humano y en buscar ser bueno y eso viene de la educación ni siquiera de una religión espiritualidad eso viene de la educación que recibimos el paganismo el neopaganismo busca recrear y revivir estas tradiciones y no está empezando a hacerlo llevamos más de 100 años que se está haciendo es algo que ya se ha consolidado y es un hecho por eso cosas como este libro como esta agenda son necesarias porque hay gente que en su vida ya lo está utilizando y que son formas prácticas de apoyarse en ello de conocer las raíces y cómo arraigarlas en el presente en la actualidad de nuestras vidas el de nuevo como dije a los escandinavos yo no los llamaría paganos por esto también existe un reconstruccionismo escandinavo los odinistas los alzatú que retoman estas tradiciones de los de los pueblos norsos escandinavos vikingos etc ellos prefieren llamarse a sí mismos hetens ¿cómo? hetens que es la palabra que existía allá para esto no les gusta ser llamados neopaganos porque no les agrada el neopaganismo como se ha manejado son más puristas trabajan sobre todo con el reconstruccionismo que significa apegarse más a las fuentes bibliográficas antropológicas históricas el neopaganismo muchas veces más liberal más dedicado a la experiencia personal y a la adaptación libre entonces eso no prefieren pintar raya en realidad heten significa prácticamente lo mismo que pagano en su uso y significa prácticamente lo mismo que pagano en su etimología gente del campo realmente es decir yo no como jitomate yo como tomate pero como son muy radicales al respecto yo prefiero respetarles eso y no le voy a colgar un término a alguien que no le gusta por eso yo no voy a llamar paganos a los hindúes a los krizna a los aztecas a los mazahuas a los huirárica o a los norsos a los odinistas o a los azatú porque ellos no quieren identificarse como paganos y hasta donde ha permeado el paganismo hasta nuestros días no sé hablando de México por lo menos eso está esto abarca no no es una religión organizada estamos hablando de un grupo de formas espirituales y religiones diversas y son de las que están más creciendo en el país actualmente si no he conocido a mi creciera fugazmente persona he tenido noticias de cuando menos serán más de 400 o 500 ya a estas alturas practicantes aquí en Guadalajara nada más ok sé de que hubo hace como una docena de años estaba una practicante que era bruja de sesgo en el senado de la república esto no lo decía públicamente por supuesto me enteré porque ella entró en un grupo de internet que tenía yo ok en el ejército hay muchos odinistas es algo que también no se sabe mucho como son muy bélicos muy pelioneros ideales se cuenta como en casa ahí están por todas partes tienen todo tipo de actividades culturales sociales ordinarias trabajos como todo mundo no van vestidos por la calle excepto los que son góticos pero que sean góticos no quiere decir que sean paganos y que sean paganos no quiere decir que sean góticos ya hablaste de eso en tu libro que se dedica a clavar las estacas a los góticos creyendo que es vampiro si ese estereotipo está muy arraigado y eso es lo que yo quiero presentar ahí la cuestión es que no se puede juzgar por las apariencias hay quien está en un pentagrama o algún símbolo pagano colgado un martillo de toros hay quienes no lo traen y tienen cuidado hay quienes incluso no quieren juntarse con quienes traen algo colgado porque quieren guardarlo como algo privado el paganismo está aquí en México desde los años 50 60 llegó aquí hasta donde he podido saber y probablemente antes con Remedios Barrio y Leonora Carrington que tradujeron el libro el libro el primer libro del fundador de la Wicca Gerald Gardner lo estuvieron traduciendo y poniendo en práctica lo que venía en él después en los años 60 y 70 hay un joven wiccano del que escribe H.B. Harris de Michoacán y al que perteneció ella que ya era una colaboradora de la revista Jueves de Celsius así es escribió una novela autobiográfica que fue publicada por Editorial Posada Luz Vela en la Hoguera el título de la columna que tenía la revista y donde cuenta acerca de su iniciación en la Wicca y también sus encontronazos con políticos periodistas corruptos y como la arrastró una vez a una misa negra a los periodistas donde tuvo que salir corriendo ahora una pregunta ya nos dijiste el Halloween su nacimiento es pagano la Navidad es de su nacimiento pagano que otras festividades tenemos que creemos que es católica cristiana pero su raíz es pagana cuando el niño sol el nuevo sol el sol invicto al fin crece lo suficiente como para poder caminar para poder moverse por sí mismo claro el proceso es muy rápido porque aquí estamos siguiendo un ciclo de vida mítico de un año es presentado el mundo es sacado a la superficie y alzado al mundo para que ilumine el mundo y esparce el invierno definitivamente con su luz el día conocido como la candelaria y nacen los tamales ese día ese es otro de los sabas de la brujería por eso mismo la pascua es cuando se celebraba se conmemoraba no celebraba se conmemoraba la pasión muerte y resurrección del dios olas mitra por ejemplo entonces el catolicismo bebe del paganismo y nos lo hicieron vender como algo súper católico lo que pasa es que no pudo quitar las tradiciones antiguas cuando por ejemplo tomemos por ejemplo la pascua cuando hicieron que la gente no celebraba pascua no lograron porque decían ese dios no existe dejen de celebrar igual con el sostenido de invierno seguían celebrando entonces que hicieron el nacimiento de cristo que todo indica que jesús nació probablemente alrededor del mes de julio o algo así entonces el 21 como yo supongo quizá la cosa es que decidieron cambiarlo al 25 de diciembre al sostenido de invierno porque a fin y cuenta simbólicamente era el sol el sol invicto lo adoptaron como título para jesús para cristo y adoptaron esa fecha y así aprovecharon la fecha que todos podían celebrar pero iban a celebrar algo sano lo mismo con la pascua la pasión y muerte de cristo la resurrección y cuando los paganos les reclamaron oigan pero mitra ya estaba muriéndose y resucitando en esta misma fecha antes que él y entonces los cristianos dijeron lo que pasa es que el diablo es muy tramposo y se adelantó con la imitación y hizo una imitación por adelantado en serio dijeron eso replicando pero la interacción era esa no pudieron quitarle sus fiestas pues las adoptaron entonces ya hablamos de candelaria pascua halloween navidad todo el año estamos repletos de festividades paganas solapadas por la creencia católica pues no olvidemos que los días de semana están nombrados por dioses romanos ok luna marte júpiter no solo son planetas son dioses romanos cuyos nombres llevan los planetas claro ok y en inglés llevan los nombres de dioses escandinavos de tos woden sella ok pero decías que los vikingos no es necesariamente pagano son son como el el medio hermano que no quiere admitir el parentesco pero lo hace admitir los reañedientes y yo creo que ya no sé si tienen alguna otra pregunta pero para ir cerrando gracias a Luis que vino ¿cuáles serían para ti las jóvenes o congregaciones paganas más representativas que nos puedes decir que posiblemente hasta ya tengan otro tipo de actividades trascendiendo a la superficie uy es muy difícil decirlo te refieres en general o entre nuestro territorio o que la hermandad macabre que quiere bueno darse un chapuzón de paganismo a quien pueden encontrar bueno lo más común son las distintas partientes de la wicca que es de las que hay más la original es la wicca garneriana que es muy distinta a la wicca que se ha popularizado y generalizado hay se utiliza ahora se predomina la wicca solitaria o autodidacta hay libros de autoiniciación etcétera pero la wicca original es una tradición mistérica e iniciática es algo mucho más privado la wicca autodidacta está basada en el material público que publicaron los primeros wiccanos sin romper su voto de silencio acerca de su tradición original de manera que carece de algunos de los puntos que contiene la wicca garneriana o alejandrina o algunas otras hay otras tradiciones están grupos como hay varias órdenes druídicas el druidismo es otra forma del reconstruccionismo a mí me hace algo muy elaborado y muy pesado lo que hacen ya que los druidas no tenían material escrito y están trabajando todo a través de puertas indirectas eso es pesadísimo pero mis respetos aquí en méxico incluso tenemos un grupo la orden de vida de méxico pero hay distintos grupos internacionales la orden de ovates hay varios hay organizaciones de apoyo social entre paganos como la hermandad de adiós acomenando obligores o bueno está earthspirit la fundación earthspirit y el espíritu ahí está pero te dice andas corban que es a quien mencionaba yo que es representante pagano en el parlamento religioso de la ONU o al menos lo era no estoy seguro si todavía también hay las formas de distintas formas de brujería no todas se identifican como paganas hay que aclarar la brujería de cerco está volviéndose cada vez más popular actualmente brujería de cerco es un término moderno para una forma de brujería más tradicional más estilo chamánico pero de raíces europeas es muy similar a lo que se practicaba en la brujería escocesa a lo que practica la tradición del cruce de caminos que es la que yo en lo personal me he integrado que fue formado que es algo muy reducido es lo que describo en mis libros y se puede definir como brujería de cerco pero teniendo presente que se trata de terminología moderna para describir una adaptación moderna no es algo que venga desde una antigüedad remota pero si tiene si estás allegado en lo antiguo estos son algunos casos también está el reconstruccionismo egipcio el quemetismo que se basa en las leidades egipcias o también también está el suísmo el mazduquismo que son que se basan el mazduquismo el mazduquismo no es 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 otra cosa ay Sergio el mazduquismo o mazduquismo son son tradiciones que se basan en las prácticas babilonias y sumerias son dos de varias para vertientes incluso porque también hay distintas versiones cada quien le pone el nombre de la suya no hay una cosa unificada en este caso cada quien hace distintas adaptaciones además como es una recreación algo de la antigüedad siempre está sujeto a adaptaciones e interpretaciones de cada quien por lo cual no es algo unificado no es algo dogmático en muchos casos en algunos sí entonces hermanas macabres si quieren echarse un chapuzón de paganismo ya saben dónde dónde ir y macabres hay películas de de paganismo díganme como no las no las ha vendido Hollywood otras que pues sabemos ¿no? que por el contenido o el tipo de contenido pues son las que luego no llegan tanto a la pantalla pero que esas son las que vale la pena y como tal pues una de las más recientes que sería con la que yo inicio pues Midsommar ¿no? también y hay una y la voy a nombrar porque está muy interesante tiempo después que sale bueno Midsommar Midsommar pues es una película del 2019 que pues muy bien ahora sí que muy bien catalogada hubo gente que dijo no para mí estuvo lenta pero creo que es una película que tienes que darle tiempo está dirigida por Ari Aster entonces pues bueno la cosa iba bien pero viene ese pero y es un pero bueno Ari Aster saca la edición extendida que es casi prácticamente media hora de película y hablar de extender media hora en una película de verdad es mucho tiempo hay veces que compras una edición especial porque vienen dos minutos más de algo ¿para qué lo dices? voy a tener que verla otra vez y pero ahí te va Luis justamente esa media hora extra creo que es lo que vale así toda la pena porque es la parte donde ya no le tiembla la mano a Ari Aster de sacar realmente con con microscopio la parte de los rituales la parte de fondo que probablemente en una película como Midsommar que lo que quieres recabar en taquilla pues la gente no se quiere ir al detalle del ritual y justo Luis creo que valdría la pena que revisitaras la película porque es prácticamente media hora más a detalle de cosas que pues el público en general no le hubiera interesado pero pues a nosotros sí en este caso y ahí es donde vale mucho la pena y por eso la traigo aquí como como esta recomendación búsquenla como el Director's Cut o Extended Edition de Midsommar y se van a aventar creo que 180 minutos o sea ya es una película de tres horas así que vale mucho la pena volver a verla si no la han visto pues de una vez vean la versión extendida exactamente y si sí la vieron créanme sí vale la pena ver esta media hora más de Midsommar así que la voy a ver a ver si sí me gusta a ver si me encanta le perdoné editar y pues por esta no yo obviamente que me gustó la primera vez me gustó así de bueno ya está bien para un domingo estuvo bien y justamente cuando me entero de la de la edición extendida me hubiera gustado haberla visto con la edición extendida ahí sí creo que cambian muchas cosas en el contexto y sobre todo esto en la parte cultural es donde ponen énfasis y pues es algo bastante perturbador ahí en ese sentido para la película así que sí más aquí aviéntatela nuevamente en esta versión extendida Florence Pugh no llora más ¿verdad? ¿perdón? en esta versión extendida Florence Pugh no llora más ¿verdad? ah siempre llora hijo es media hora más de llanto es media hora más de llanto a ver si así a ver si sí te gusta bueno pues no sé ¿puedo continuar John? bueno pues una peliculita que es una de las favoritas y que ya hemos mencionado un montonal de veces una vez más pero pues creo que va muy adecuada al tema porque había otra que era Wicker Man pero ya la había mencionado precisamente la vez que vino este Luis y fue hace poquito entonces dijo para que repito vamos a poner A Dark Song ¿no? que ya la habíamos mencionado pero pues creo que no puede haber una mejor no nos cansamos de hablar de A Dark Song y va mucho con el tema ¿no? este yo creo que sería no mejor hablar mucho de la película porque en sí pues todo es muy sencillo ¿no? no quiero dar spoilers el final es fabuloso ¿no? y la idea es que quieren hacer un ritual por muchos meses y pues aquí si lo vemos más detallado ¿no? porque lo que decíamos ¿no? en todas las películas este el encantamiento son tres segundos y mueven las manitas y ya está ¿no? y ya sale aquí sí la película básicamente se trata de eso de hacer este pues el encantamiento y te va guiando ¿no? eh sí sus licencias para algunas cosas digo hay que recordar que es una película tiene que ser entretenida pero creo que sí se anima a decir lo que muchas películas no dicen digo porque esta no es una película americana es creo que lo primero que hay que resaltar ¿no? que no tiene la idea hollywoodense de de el entretenimiento y pues bueno el final es muy bueno A Dark Song una vez más recomendada esta creo que todavía está ahí en el tutu no de muy buena calidad y creo que ahí en el la candonan ahí la candonan y sabían que Luis tiene un libro basado en este ritual en la Bramelin bueno no exactamente el ritual pero sí en el libro de la Bramelin en mi novela El rastro de los antiguos que de hecho aquí platicamos de ella alguna vez El rastro de los antiguos El secreto de un alquimista medeneciano el tema es Alberti el alquimista en cuya obra que que al parecer se basa en algunas de las creaciones de Lovecraft para el amante de la locura y que en la obra de Alberti en la sociedad secreta que él formó en la orden que formó es la raíz de la sociedad de la niebla a la que perteneció Julio Verne es la raíz de la amazonía egipcia a la que al parecer perteneció el padre de Lovecraft y también es la raíz ideológica de la orden del dragón la orden esotérica que describe Jean Paul Boucher en su libro El culto del vampiro y que practicaría magia vampírica a la cual el propio Vlad Tepes habría pertenecido porque sería el circo interno esotérico de la orden de caballería del dragón esta orden del dragón tenía y tiene tres libros de cabecera uno es el sueño de Polífilo que está inspirado en la ideología de Alberti y que su protagonista es una alegoría del propio Alberti otro es el Warcadurmia que es un tratado de alquimia y el tercero es la magia sagrada de Vermilín que fue traducida y editada por primera vez en Venecia en vida de Alberti y estoy seguro de que él tuvo que ver con el asunto y fue y el autor del libro de Vermilín fue el cofundador del orden del dragón porque era el asesor del emperador Regismundo que se dice que volvió a la vida con los rituales necrománticos que vienen en el libro de Vermilín a la emperatriz bárbara de Kelly en cuya figura está basada la figura de Carmilla de Sheaida en Le Fanon y pues también con refiriéndose otra vez a la película pues se menciona que fue el ritual que intentó hacer Crowley en esta casa cercana al lago al lago Ness que es más o menos en lo que la película quiere como que llegar y curiosamente el ritual que Crowley hizo es pesadísimo recientemente se ha descubierto que hay una edición de origen alemán del libro de Vermilín que por fortuna ya fue traducida y apenas la leí poco antes de trabajar en mi libro descubrí que la versión que todo el mundo conocía y que Crowley conoció estaba abreviada el ritual original es varios meses más extenso todavía dicen que por eso no funcionó porque tenía una traducción que no era la correcta o la completa ahora ya está lo disponible para todo mundo pero no hay mucha gente que se anime a practicarlo por todo lo que conlleva chichpa que te compres este libro como año y medio dicen que es el ritual completo lo que dura lo que pasa es que tomas en cuenta que no solo el ritual mismo sino la preparación previa eso es lo que lo hace tan extenso y hay que tomar en cuenta que esto incluye no solo dieta sino abstención sexual 100% es justamente lo que bueno no quiero spoilear muy bien no nos interesa en este caso el spoiler muy bien y este para cerrar esta ronda ahí les mande a la producción la imagen y es de una película que también aquí todo el mundo queremos Mandy del 2018 de Panos Cosmatos productor de la película El Ayagud y con el Sir Nicolas Cage siendo protagonista esta película es sobre un culto pagano los Black School donde convocan a estos caballeros mediante el cuerno de Abraxas y van a secuestrar a la esposa de Nicolas Cage y esta película es una película de venganza lleno de violencia y sangre entonces Mandy del 2018 para que también le den una visitadita o revisitadita también porque es muy muy buena película y es una de mis películas favoritas de Nicolas Cage así es después de 8 milímetros no no es buena 8 milímetros sí o el ángel enamorado ¿cuál? ay Sergio campanita también bueno pues había que haber mínimo una en el programa por lo menos bueno avisos parroquiales o qué sí perfecto entonces seguimos con la promoción que Umbra y Cinema Macabre tienen para ustedes por tan solo bueno más bien con el descuento de 66.6% de descuento en su plan anual para que usted tenga todo el año de Umbra y vea todas las películas que hemos reseñado y estrenos que también hay en la plataforma ¿qué tienen que hacer? solamente ingresar a esta liga HTTPS dos puntos diagonal diagonal mórbido punto TV y ahí se registran ahí se suscriben y automáticamente tienen el 66.6% de descuento en su plan anual que Umbra y Cinema Macabre les trae para ti hermandad Macabre entonces aprovecha esta gran gran promoción porque yo creo que con este año se acaba la promoción muy bien agradecemos nuevamente a nuestro amigo Luis que abadíe por venir a platicar de las festividades paganas para que pues usted hermandad Macabre pues amplíe sus miras y vea que pues también de qué lado más que la iguana pagana la iguana pagana gracias Luis muchas gracias gracias nuevamente Luis como siempre un placer escucharte tu información escuchar siempre lo que tienes que contarnos y a la audiencia así que pues nuevamente agradecidos que nos compartas todo esto en Cinema Macabre encantado muchas gracias nos vemos gracias 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 Masaki gracias Melisa que no estuvo pero si hizo a la tarea y que descansen en pan pórtense bien si no no les trae nada el chamán que es Santa Claus Santa Claus Santa Claus o la Befana ok también está Befana pero ella viene es la competencia de los bellos que por cierto tiene dos partículas divertidísimas italianas ok son buena alternativa para no ver tanto viejito barbón y además a mí no me caen bien los reyes magos porque siempre me traen calcetines o dulces una corneta sanjuanera pero vamos gracias y nos vemos la siguiente semana aquí en su mesa hasta el próximo sábado aquí en Cinema Macabre que descansen en pan gracias Luis gracias Masaki gracias Chicho gracias Melisa gracias a mí hasta la tarde hasta la tarde